Pero ni encima de un chino irónico Piénsalo, es una extraña forma, es como si nunca dejamos el camino Menos mal que decidí instalar esas cuchadas dobles Llámalo intuición de computadora, pero detecto el acercamiento de su hielo con un gran bajo de dinero ¡Vean todo este dinero! Así es, cangrejo, y tú tendrás que seguir buscando cuando mi cliente entre y pague por mi carnada ¡No te entienden con mi sufrimiento! Volviste por más de mi deliciosa carnada, por lo que veo No esta vez ¡Nunca más! ¡Se acabó el trato, computadora! ¡No puedo comer otro bocado de chamasofia, por más que me pagues! Me he comido diez de esas cosas y ya tuve que ir al doctor dos veces Si me necesitas, estaré lavándome el estómago otra vez ¿Qué está pasando, Karen? ¡Pasa! ¡Que le pague a Nat! ¡Parece que te pague a tu carnada y dejaras de quejarte! Según todo este tiempo, ¡nunca tuve un cliente habitual! ¡Claro! ¡Debí saberlo! ¿Por qué alguien se comería mi basofia? ¡Aquí va de nuevo! ¡Basta ya, Blanton! ¿Qué? ¡Es muy obvio que soy un completo fracaso y una pérdida de forma de vida inferior! ¡Oh, pobre de mí! ¡Rápido! ¡Este es el momento ideal para huir! ¿Qué? ¡Híper eterno!